Hola amigos de Yucatán, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí haciendo un nuevo video para todos ustedes. Bueno, estamos aquí descubriendo ya el cementerio abandonado, obviamente, de Misdebalán. Este pueblo fantasma que es muy famoso en Mérida, Yucatán. Quiero agradecer a Tanque666 por estar aquí acompañándonos. Que aquí está el compañero. Tanque, ¿qué onda, bro? Muchas gracias por estar aquí, por habernos traído hasta aquí. No, de nada, bro. De nada. Espero que este video reviente las redes sociales. Compartan, denle like y sigan, amigo, a Tanque666. En el Facebook. Vamos a darle. Hoy nos dimos a la tarea de ir a visitar uno de los lugares más virales y más comentados en los últimos días en Mérida, Yucatán. Este lugar tan peculiar y tan famoso, conocido mejor como el pueblo fantasma de Misdebalán. Este está ubicado a más o menos a 17 minutos del centro de Mérida. Un lugar con historias escalofriantes de otro mundo. Pero en esta ocasión dejaremos al pueblo fantasma a un lado y visitaremos el cementerio de dicho lugar. Que se nos hizo fácil ubicar después de que a Tanque666 ubicara el lugar y lo hiciera viral en redes sociales. Acompáñanos a explorar el cementerio del pueblo fantasma de Misdebalán. Bueno, amigos, pues el camino es bastante largo para llegar a este cementerio abandonado de Misdebalán. Una noticia que se dio hace unos días que se hizo muy viral porque nuestro amigo Atanque666 encontró el cementerio después de mucho tiempo. Fíjense que yo siempre he querido encontrar ese cementerio y nunca lo había encontrado. Y ahora ya sé por qué, porque estaba muy retirado del pueblo fantasma de Misdebalán. Entonces estamos aquí. Como pueden ver, es mucha maleza. Y pues vamos a ver qué tal nos va y qué tanto descubrimos. Simplemente el camino es muy angosto. Hemos caminado horas, no es cierto. Hemos caminado horas, pero sí está medio complicado llegar. Sobre todo que la verdad hay mucha maleza. Y pues aquí creo que el amigo Atanque ya hizo el camino porque pues ya no hay mucho maleza. Pero este raspas con estos espinos o cosas así. Incluso miren, tenemos que medio agacharnos porque sí está complicado el camino. Hay que reconocer su trabajo del amigo Atanque. Hace mucho que no lo hacía en formato videoblog. Yo ya quería conocer este cementerio y creo que merece un videoblog. Y ya tenía mucho tiempo sin hacerlo. Pues es lo que no les recomiendo, ya me raspo todos mis brazos. Por este tipo de ramas que hay en todo el lugar. Y la verdad es que es un lugar muy complicado para caminar. Igual te puedes encontrar, no sé, en una serpiente. Hay que estar bien prevenidos de lo que pudiera pasar en dado caso. Si es un lugar pues muy peligroso hasta cierto modo. No porque lo que te puedan hacer, sino por la naturaleza. Lo que pueda haber acá. Algún pelín, no voy a decir un lopardo sale por aquí. Una culebra más que nada. Pero pues vamos a seguir. Seguimos caminando hasta encontrar el cementerio de Miss Nevalam. Igual nuestro amigo Yorca viene acompañándonos aquí. ¿Es cierto? Oye, ¿te imaginabas así el camino? La verdad. La verdad. Cuidado. Allá no es largo para acá. A ver. Es que está de la chica. ¿Te imaginabas así el camino? En Coyoca, aquí hay un hueco. Yorca. No, la verdad no. Vean él. Creo que es un poco más difícil de lo que pensábamos el acceso. Pero pues era de esperarse porque no era tan fácil buscar este punto tan estratégico. Que solo el buen atán que conoce porque, para ser sincero, yo me meto en estos lugares en el monte y me pierdo a la primera. Debe ser muy, no sé si aprender a coordinarte con todo lo que ves a tu alrededor. Pero la verdad no creo que si me quedara aquí lograra salir con vida. Estamos literal en el corazón del monte, de la maleza. No nos rodea nada. Más que el canto de los pasos. Estamos fuera de la civilización. No tenemos ni señal. Queremos buscar algo y no. O sea, si nos pasa aquí, calaqueamos. Si nos pasa aquí algo, calaqueamos. Así que si están viendo este video, es porque sí logramos salir con vida y ya se subió. A huevo, sí. Bueno amigos, pues ya llegamos al cementerio de Misnebalán. Abandonado, obviamente. Después de caminar casi como 25 minutos, raspotearon mis brazos. Pues ya acabamos de llegar. Pues miren, es impactante lo que podemos ver acá. Porque pues esta es una tumba, obviamente, ya de muchísimos años. Ha de ser como unos, no sé, ¿qué le calculas? ¿Cómo nada? 300, 500 años. Por ahí. Y pues ya vemos que ya está deteriorado, destruido. No sé si tenga huesos. Porque pues la verdad es que ya tiene muchísima tierra, hojas. Pero pues está abandonado. Y aquí podemos ver lo que viene siendo, pues no sé cómo se le llama a esto donde escriban los nombres. Los nombres, los aparece Antoine. Antoine o Antoine, no sé. Y pues sí es muy, muy impactante este lugar. Que exista aquí hasta el fondo, literal, el corazón del monte. Y vamos a seguir viendo qué tanto hay aquí en este lugar. Aquí vemos a nuestro amigo Atanque. Se rompió la tumba, la rompieron. Se rompió la tumba, Atanque. ¿Se ve algo? Sí, pero no, no sé. ¿Dónde está? ¿Hay algo por ahí? Sí. ¿Qué podemos ver allá? Ahí están los huesos, amigos. Miren, voy a enfocarles. Aquí están los huesos, que pueden ver ahí. Y sale como que humo, si lo pueden acaparar. Ver. ¿Qué piensas tú de esto, Atanque? Es impresionante. Sí, es impresionante. Es una lástima, pues ya se rompió. No sé por qué, está rota. Ya está rota. Bueno, ¿veniste la primera vez o estaba así? No, no, pues sí, ya estaba sentida. Ya. Bueno, pues la verdad no hay muchas tumbas como tal, pero pues sí es impresionante que al día de hoy todavía estén aquí. Obviamente, imagino que toda la familia que es propietaria o tuvieron alguna familia aquí, pues ya no existen en este mundo. Pero pues sí está algo extraño. Después de mucho tiempo sale a la luz estas tumbas y pues ya tenía mucho tiempo que yo quería descubrirlas y venir aquí. Y pues hoy se me ha concedido ese deseo. Bueno, amigos, como pueden ver, pues este es el cementerio de Misnebalam. No es así como que la gran cosa, pero pues la verdad estoy satisfecho de haber venido aquí. Después de muchísimos años. La tierra igual y puede ser que estemos encima de tumbas porque se siente muy sensible. Como si hubiera algo abajo. Igual aquí ustedes no lo ven, ahí te lo voy a enfocar. Hay varias tumbas ya estén tapadas por la tierra. Pero esto es el cementerio de Misnebalam que se volvió popular y tendencia y una noticia muy viral. Esto es el cementerio de Misnebalam. Aquí ya nos está agarrando la noche, pero a ver, aquí al tanque hay tumbas acá abajo, me comentas, ¿no? Sí, 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 hay tumbas aquí. Esto, lo que estás pisando, de hecho yo creo que son delimitaciones que hicieron a propósito con piedras normales. Para que sepan que hay tumbas, ¿no? Porque si se agachan ustedes y hacen así, se siente que pues está hueco abajo. Entonces estos son tumbas. Abajo igual. De hecho aquí se ve claramente una tumba enterrada. No sé si la notan. Esta es una. Acá posiblemente esta es otra, enterrada igual. Es un tipo de lápida, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Y al fondo hay otra. A ver, voy a traer mi tijera, a ver. Acá hay otra lápida, ¿no? Otro trozo de lápida aquí, ¿no? Pero realmente hay más, ¿no? Aquí hay más lápidas, amigos. Más tumbas. Esos famosos nichos que a veces vemos en la carretera. Simula hacer una así. Porque esa es la forma que tiene. ¿No, tanque? Sí, así, efectivamente. Aquí pueden verlo. En un nicho. Está aquí. Me llama mucho la atención porque en lo que viene siendo la tierra hay muchos huecos. Que a veces los animales podían hacer, pero como si estuviera sensible la tierra que como hace rato mencione. Que si lo escarbas a lo mejor y no podemos ir en cualquier momento, nos traga la tierra. Sí. Se ve que era de las tumbas. Era algún adorno de las tumbas y pues ya lastimosamente pues ya quedo aquí abandonado. Se está yendo ya la luz del día, compañeros. ¿Por qué será? Y hay algo muy raro. Si nos paramos aquí en el área donde casi no hay tumbas, la verdad es que tenemos señal. Uno, bueno, no todos. Y hace rato me intentaba enfocar ahí por el lado de las tumbas y ahí de ese lado. Y no me enfocaba a mí, enfocaba el fondo. No sé por qué. A lo mejor hay alguna ánima, algún espíritu, alguna energía que nos está diciendo vete de aquí. No lo sé. Pero estamos con el dios Atanque y con él estoy tranquilo. Estoy tranquilo que con ese crack vamos a salir vivos de esto porque la verdad no sé ni cómo regresar. Literal, estamos en el corazón del monte, en medio de la nada. Ahí pueden ver el cielo. El sol se está ocultando, cracks. Ahí está. Igual, cracks, pues también nos tuvimos acompañados unos amigos aquí en esta travesía. ¿Dónde nos pueden encontrar? Que me busquen en YouTube AlexSanTV, ahí me pueden seguir. La verdad, pues, hago videos como, pues, de miedo, vlogs y todo eso. Y aquí, así que apoyen, suscríbanse al canal. Apoyen y suscríbanse a su canal. Y aquí estos cracks, ¿dónde nos podemos encontrar? En Facebook y en YouTube como El Lado Oscuro del Mundo. Bueno, en Facebook nos pueden buscar como El Lado Oscuro del Mundo y en YouTube como El Lado Oscuro del Mundo IF. Nosotros nos dedicamos a las exploraciones urbanas e investigaciones paranormales. Ok, y ahí sus rostros no lo muestran. Son los hombres misteriosos. Pero ahí está. Y también, ¿dónde pueden encontrarte? Aquí, aquí, aquí. Me pueden buscar en YouTube como JorkKF y en Instagram y Facebook como JorkKFloria. Y ahí nos vemos, se da una vuelta por ahí. Ya saben, crack, nos vemos. Ya nos ha agarrado la noche. Bueno, amigos, pues ya finalizando este video, quiero agradecer al único, al mismísimo que descubrió, pues, el cementerio. Puede ser que otros ya lo conocían. Así es. Pero el que lo puso en las redes sociales por primera vez fue nuestro amigo Atanque666. Lo pueden buscar en Facebook, hace exploraciones urbanas. Muchísimas gracias, Atanque. Un gustazo traerte, la neta. Ha sido un placer estar contigo, una gran persona. Ahí si quieren venir, aquí está Atanque666. Si están las posibilidades de él, pues, vas a estar trayendo a más gente, ¿no? Claro que sí, este, en octubre probablemente, este, pues, hagamos un recorrido, sí, pero se va a hacer con ciertas medidas y va a haber una carta responsiva porque, como ves, no es como que un lugar muy sencillo de venir. Y, pues, hay animalitos, hay cazadores, de hecho, amigos, son los cazadores. De hecho, pues, Atanque, nos digo, traigan botas, traigan repelente, traigan casco. Más, pasame el casco de Atanque ahí. Vean, esto todavía no es juego, ¿ah? Miren, Atanque viene preparado con su casco y todo. Y estoy arrepentido hasta para cortar las matas. Arrepentido estoy porque, chingas, sí, sí, lo íbamos a necesitar. Ahí está, amigos, si ahí quieren venir y si se da la oportunidad de que Atanque666 quiera traerlos, que le manden un inbox a su página, denle like, compartan su contenido y compartan este video. Y recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos. Sí, nos vemos, bro. Sí, nos vemos.